Vamos a por ello, revienten ese tweet, compartan, vámonos, dice Rebol por ti voy a volver a descargar el Twitter, gracias mi niño Rebol, ¿no habrás visto esto por casualidad? A ver, compárteme Miguelito, eso me acuerdo que lo vi en su momento, creo que es la única opción que vi del compa Ahí te va, ¿dónde me la ha pasado? A ver, genio, no, no lo he visto esto, ahora lo veo, ahora lo veo, bueno, con la partida Y me quedo yo con la partida, tranquilamente, bueno, y siempre que lleva la gorra puesta en el día de hoy, supongo que el peinado no va para demasiado más Pescador para enganchar al esqueleto gigante y puede que tengamos gigante noble contra gigante noble en esta primera partida, de la otra seguifinal del winner Creo que es lo único que vive el compañero en el partido Un genio, compañero, ¿eh? He hecho lo mejor Bueno, Miguelito, ahí Sarfer Tiene que meter el tronco, recibe un golpecito, puede ser que el Sarfer no lleve versión de rayo, que por el contrario sí lo va a tener en su mazo Viper Que le permite, en este caso, eliminar a la reina arquera de Sarfer de una forma sencilla ¿Se activa torre con el esqueleto? La verdad que no lo sé Ahí está, lo ha tirado para ciclar, pero le ha salido todo perfecto No afecta mucho, porque la win con 17 Viper es un gigante noble, pero piensa que Sarfer puede atraer al gigante noble hacia su torre para evitar el peinado del pescador al puente Y ahí sí participa la torre del rey Y hazme caso que al final se nota Al final se nota hay mucho, ¿eh? Bueno, poniendo a la misma pescador Que viene colocando reina arquera también Que va a meter a Sarfer Le va a tirar ese rayo Viper Cuidado que aún así como te raspa la reina Para mí ha arriesgado demasiado con el pescador desde atrás sin tener rayo a priori en su mazo y Sarfer Bueno Y lo que te decía, Rebo, la velocidad punta del compañero estaba a la altura de la de Europa el Corsa, ¿eh? Estaban los muchachos en 4K Barbaro el que va a llevar Viper, curioso al ser la primera partida, un mazo de noble por lo general suele llevar tronco Entonces supongo que lo estará reservando, pues, para lo que juega Viper Que si monta, que si mortero y esas cosas que también se le harán al francés Dos golpes a noble Lo está intentando y Sarfer Supongo que la última carta es una bola de fuego, un terremoto Que no le sirve demasiado en ninguno de los dos casos Y tiene que pasar, la verdad, que por ese esqueleto gigante la victoria de Sarfer Si no, lo veo difícil Bueno, pues, no pasa muy mal, ¿eh? La reina arquera que activa invisibilidad por ambas partes Tronquito para empujarlo un poquito Llega al gigante noble, pega la reina arquera una por el otro lado Cazador rápidamente, tiene que ciclar el tronco Se muere el cazador, todavía no tiene el tronco en ciclo Y ese noble que puede ser definitivo, sigue pegando Llega el tronco in extremis, aprovechando que no le han nerfeado el retroceso Y el pobre Sarfer ni siquiera Rebo tiene elixir para tirar noble al puente Pobrecito Bueno, pues, la está pasando mal de poner Uf, el rayo limpe, es que igualmente le mira Le mete el rey en defensa a Miguelito Y queda prácticamente en igualdad de elixir ahora mismo Bueno, complicaciones para Air Sarfer Pasándola mal en este mismo momento Miguelito No la está pasando bien A ver si le puede hacer un perica al pescador Confío Le mete, no sé, bueno, le van a enganchar al pescador No sé si era la intención o no Lo que es el pescador, por lo menos, no va a enganchar al gigante noble Y el gigante no le conecta dos veces Puede pegar la tercera, ahí está El tema que a ver cómo defendemos ahora Se muere el fantasma con la bomba Tronquito que va a matar al pescador Llega el barren, se muere muy fácil ese hombre Va a pegar el noble, va a pegar dos Va a pegar tres si no tira rayo Y se acaba Partida para Viper Bueno, pues, partida para Viper Complicaciones para Air Sarfer Recordemos ahora mismo Miguelito, que el ganador de este partido Contra quién se va a tener que enfrentar en el día de hoy? Va a tener que jugar contra Mugi Y el perdedor contra Tic Eh, premoción, me preguntaba Es que si tengo código de creador Correcto, chicos, hay código de creador Rebole y mar en la tienda Hijo de... Miguelito, arrancó el partido No te me duermas, clean, eh No te me duermas Arrancó Viper con mortero Por eso estaba reservando el tronco, probablemente Será la versión esta de ejército de esqueletos y demás Ahí está el tronco Y el sarfer que tiene pinta de llevar el mazo De miner que ha jugado antes en varias ocasiones Mohamed Light Pues... Vamos a ver Sí, había comenzado un poquito la partida Pero... Ahí está Bueno, no se hemos perdido gran cosa Un poquito de miner por un lado Un poco de miner por el otro Y una habilidad del rey esqueleto Que está cayendo ya para... Para spamear un montón de unidades Y mira el daño, eh Parece que no Pero Rebole, si tú no notas el nerfeo Yo tampoco Yo no noto el nerfeo La verdad que ya te lo comenté No noto el nerfeo La verdad, en absoluto Pero bueno Cuidado, cuidado Los rompemuros Tronco, 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 tronco Uf Ha salvado de milagro, eh Porque el elixir iba muy, muy justito Para defender eso Bueno, pues Concentración por parte de Safer Concentración de parte de Viper Dos Auténticos fueras de serie Disfrutando Como comentábamos De estas finales, Miguelito ¿Qué te parece el mazo Para cada uno de los dos muchachos? Ahí Safer Supongo que tiene una estructura Y un hechizo Esperemos a ver El hechizo que lleva en este caso Y a Viper También le falta un hechizo fuerte Ahí está la torre infernal Antes hemos visto el mazo Con terremoto En otros jugadores Y Viper Lo más normal Es que lleve veneno Le va a poner el ejército Ahora para poder Quitarse el miner De en medio Rápido al toque Va metiendo ya el veneno Tiene que terminar Ahora mismo De defender Otra vez mortero Yo lo digo siempre Lo del mortero Muchachos A fuerte el mortero Como lo comenté En mi opinión personal Al menos Viene con el miner Medió el ejército De Peredic Y colocaba el grande De Viper Miguelito Minía ventaja Lo mismo para el francés Está full concentrado Qué raro que no meta El rey esqueleto Eso te iba a decir Digo Qué raro que no esté colocando Su rey esqueleto Para acumular todas esas almas Que van al ataque Le han gastado el das Del caballero dorado Por lo tanto Puede estar un poco más tranquilo Y supongo que si quiere Eliminar al caballero dorado Tiene que separar bastante La mosquilla de su torre Porque recibirá veneno Pues de Golden Knight ¿Por qué Viper no se mueve? Porque es la tibia Si no me muevo No me ve Corriendo ya esa torre infernal Tiene que tratar de meter Toda la presión Del mundo Miguelito Se mueven más los auriculares Que el propio Viper Mosqueterá bien adelantada No evita que te comas el veneno Pero ya lo pones al rival Con unas poquitas más De complicaciones No me parece que la defensa idónea Del minero con un veneno Encima sean los bats Y vamos a ver si ahora Colocan mortero ofensivo Que la verdad es una buena idea O sea es de lo que se tiene Que dar cuenta Viper De que le está haciendo Demasiado daño Esos murcielados Que coloca todo el rato Y el surfer al puente Pues viene con el goldmine Y sigue la ventaja Para Viper Miguelito pone ahora Activa la habilidad Viene con el miner Va a la carga Parte delantera Baja el rey esqueleto Al toque Para tratar de Minimizar ese daño Que le pueda realizar En la torre Le está rebotando Ay como le pegó La está rebotando Muy bien ahí surfer Qué bien está jugando Vuelo otra vez El veneno Veneno que puede caer arriba Sí que llega el miner Literalmente sin vida ya Cuando se libra De esos bats Pero no tiene nada De pinta de que Le vaya a ganar Viper Pues me tira la bola de fuego Hay que defemer Pone ya tronco Activa la habilidad Rey esqueleto Pone miner Cuidado por ti Cuidado por ti Cuidado por ti Cuidado por ti Con late night Mete el ejército A la parte de arriba No quiere ningún tipo De problema Espérate porque viene Con el minero Activa la habilidad Va a ser partida Para el surfer 1-1 Respira el norteamericano Ha ganado el surfer La partida por llevar veneno Porque antes habíamos visto Este mazo En continuas ocasiones En manos de Mohamed Light Y Chris Lian Con terremoto Y el terremoto Es mi ciudad Usted encima El evento es mi ciudad Miguelito En la terreta Qué bonita es la terreta Vámonos Arrancó el partido Mi querido Un poco ruego El elefante Ese caballero dorado Bueno Iba de costado Iba a caer Con el duki querido Grande carrito Buenas tardes El 1-2 y 3 de julio Será presencial Chicos 1-2 y 3 de julio Bueno pues ahora mismo Metiendo a esos guardias A hueso de lava Gigante eléctrico Con guardias Lo hubo bastante La verdad ¿No crees Miguelit? Es que ahora Típica de Viper Con tornado Imagino El arquero Y todas esas cosas Y lo de Isalfre Que podría llegar A ser un cementerio Pero muy extraño La verdad Qué locura Bueno pues Poniendo ya ese dragón Infernal Con calma Desde atrás Miguelito ¿Quién se va a llevar Es el mazo Es el mazo De leció Con bomber El arquero El tornado La bola de fuego Supongo que la Esté cambiando Por una bola de nieve Porque ya la ha gastado En otra partida Que la verdad El mazo No va nada mal Y el esqueleto gigante Está fuerte Mortero otra vez Un mortero diferente Pero mortero otra vez Un buen bomber Para tradearlo Bastante fácil Algo de ventaja Para Viper Y vamos a ver A Isalfre Si tiene finalmente Ese cementerio Como win condition Bueno pues Hay que ver ahora Poniendo ya el rey Colocaba ya el halan Ahora para poder defender Esta final Miguelito Va a estar bonita Y recordamos que Cuidado que el momo También sigue Por ese no se braguer Le cambiaría Directamente Pero como si la tuviese Re clara Y supongo que Viper no tenía nada Para defender al Compañero Dragon y general Porque si no No pones el arquero ahí Este mazo Que normal Lo mostró El Eziop Y Chris Lian Con bola de fuego El que está llevando Viper Como Viper ha gastado La bola de fuego Pues lo lleva a comer O que incluso Te viene mejor Para el cementerio Y ese Es el mejor Con el tornado Que tornado Acabo de poner ahora Lo va a bajar Ese mago eléctrico Rey esqueleto Es el mejor Le pone ya el esqueleto Desde atrás Con calma El dragón y ser final Era predica Le va a pegar una Le va a pegar dos Le va a pegar tres golpes Tiene que tener mucho cuidado Era predica Y te ahorrabas Y te ahorrabas tres golpes Le pone la acabadora Le va a poner los guardias Le tira el tornado Tornado Aguantando No ha servido de nada Ese tornado Realmente no Y así es el claro Ya el champán Y ese es claro Ya un rato Poniendo Haaland Ahí está El caballero dorado Bum 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 Oye pazo Como metido los espazos Miguelito Bolita de fuego Arquero Torre del rey Activada Veneno para defender Si la gana Se merece mis respetos Miguelito Si la gana Y surfer Le regalas una gorrita De De 4 5 6 Le chafo en la cara Por el baile Mete ya Dragón infernal Pone presión Cada vez que le gasta El mago eléctrico Pone dragón infernal Y cementerio Independientemente De que el rey Está activado Por el otro lado Uy ese tornado Ese tornado De costado El tornado El tornado Ay 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 La gorrita De Vengi Ay 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 El tornado Que no se llevó Dragón infernal Miguelito La pregunta es Viper Si tienes Caballero dorado Esqueleto gigante Bomber Y arquero mágico ¿Por qué Me gastas El mago eléctrico? Le pone el cementerio Le tira las flechas Miguelito Ahí Miguelito Que te espera La gorra Y sasper Querido No, no, no Mira los duendes El arquero El arquero Pega una Pega dos Pega tres Pega cuatro Está tiro de veneno Tornado Le pone el cementerio Le pone la acabadora Le tira todo Le pone el tornado Va a ser partida Para Viper Mándan al loser Black A Airsarfe Casi no Casi no Casi no Genio Con Mugi Y A Airsarfe Que se va a dar las caras Contigo Podemos tener Final del winner Viper Mugi Y final del loser A Airsarfer Mohamed Light Por ejemplo Bueno pues Que locura Máxima Como me gustan Los muchachos Que bien disfrutamos De todo ello Oye por cierto A Airsarfe Gracias por ver el video.